Hola a todos, yo soy Luisazo, bienvenidos a un nuevo video de Tales of the Raze bueno, este PB lo estábamos todos esperando no es que tanto fuera una sorpresa si no había PB anoche, iba a haber un PB esta noche así que, bueno, lo vamos a ir a ver ya no es sorpresa para nadie lo que trae pero, para reproducirlo voy a bajar el volumen aquí si prestan atención, están marcando un calendario bueno, me adelanté mucho acá están marcando un calendario y dice GW que es la Golden Week que está en estos días alrededor del 1 de mayo en Japón entonces han juntado la Golden Week con Guilty Gear Week porque llegó nada más ni nada menos que la segunda colaboración con Guilty Gear Strive y bueno, Tales of the Raze Recollection que va a traer, bueno, acá nos muestran directamente el Makyo se ven muy buenos los gráficos la tenemos a Bridget, la nueva personaje que va a venir en esta colaboración un personaje que es muy popular en Japón yo estoy muy contento de que esté porque me gusta mucho jugaba bastante con ella cuando jugábamos Guilty Gear con mis amigos bueno, acá vienen los personajes de colaboración los que colaboran lo tenemos a Duke vestido como Testament mostrando el hombro, mostrando las piernas muy bien, viene este Duke después vendrá Mila Maxwell con Baiken haciendo de Baiken muy bien por ahí y bueno, otra frutilla de la torta sería Stan como el mismísimo Sol la verdad que este Makyo, o sea, este arte en realidad me llama mucho la atención Stan es uno de mis personajes favoritos de siempre pero bueno, ya veremos está muy difícil la colaboración porque bueno, Bridget no va a venir sola sino que va a venir con Kai así que aquí lo tenemos a Kai que va a ser el otro personaje que va a venir así que ya vamos a poder tener otro equipo entero de personajes de colaboración en Guilty Gear junto con Sol y Ram Lethal que vinieron en la primera parte y bueno, en realidad tampoco van a ser no va a ser lo único nuevo que va a traer este evento de colaboración sino que bueno, esta vez no va a tener un ending Makyo porque digamos que Guilty Gear no tiene un final todavía entonces lo tenemos a Sol con un Overray puse la pausa muy... en todo el blur bueno, aquí está Overray Makyo para personaje de colaboración Sol no va a ser ending Makyo va a ser Overray y bueno, todos los personajes de la primera parte porque también va a venir el rerun van a estar aquí así que nada más ni nada menos esta colaboración que no va a empezar cuando termine el evento del Origin Regression en el que estamos ahora que este evento termina el 29 a la noche digamos fecha argentina pero sería el mismo día 30 de abril 14 horas digamos, no a las 11 horas de la mañana de Japón pero este evento va a empezar esta noche que sería el día 28 de Japón a las 14 y en Argentina a las 2 de la mañana o después del mantenimiento porque el juego va a entrar en mantenimiento a las 11 como siempre ahora tienen que cambiar el icono la imagen de carga del juego así que eso sería todo por el PB voy a ir a las noticias en el juego acá como ven esta noticia de acá arriba es el mantenimiento y tenemos que aquí está el evento que va a empezar nada más ni nada menos que el día viernes como les dije a las 14 horas de Japón viernes 28 con bueno Kai y Brigitte como personajes nuevos y Sol va a tener un overray y no va a venir solo esto sino que también va a venir el rerun de la primera parte que bueno este fue un evento que tuvo dos partes cuando vino por primera vez tendremos que ver si van a ser como dos eventos o uno solo en donde reúnan todo como siempre hacen y bueno esperar que los banners sean amables digamos entre comillas como suelen ser en estas colaboraciones que tienen un personaje que tiene un nuevo maquio como es en el caso de Sol y esperemos que sea un banner donde vengan Sol y Ram Lethal con las cosas viejas y sea otro banner donde vengan Sol, Kai y Brigitte con las cosas nuevas y bueno obviamente un banner con los personajes de colaboración nuevos y dos banners por separado o tal vez uno solo con los ocho personajes del banner pasado de Guilty Gear que la verdad que son un montón de maquios para conseguir que obviamente muchos son del evento pasado pero bueno ahora tenemos este nuevo es un montón así que eso es todo por ahora esta colaboración es lo único que mostraron el PB como suelen hacer los PB de colaboración son solamente con la colaboración y no ponen nada más así que bueno habrá que esperar una vez también que termine este evento para ver qué cosas nuevas habrán obviamente el día primero va a haber Best Heroes va a haber Torre Común así que todo normal en las fechas solo que este evento se ha movido un poco antes así que esto sería todo espero que les haya gustado la noticia de que volvió Guilty Gear yo tengo muy poquitititos diamantes así que habrá que ver qué me llevo de esta colaboración esto ha sido todo nos vemos en un próximo video chau chau